Uff Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué modo Ni dónde ni cuándo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría mimando Como mismo mi vida Que la mimo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, cariño Deseo y amor Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría mimando Como mismo mi vida Y te doy El Sí Y... ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!